El 16 de marzo se realizará un encuentro nacional de cívicos, analizarán la coyuntura nacional, modificaciones a la ley de hidrocarburos y revocatorio para el presidente Luis Arce, según determinaciones del Cabildo Nacional, aunque cívicos de Chukisaca no apoyan esta determinación. Bueno, nos han solicitado que nosotros seamos Sucre la sede de esta reunión de los comités cívicos a nivel nacional, el 16 de marzo, día jueves, estaremos acá en Sucre con los otros departamentos, los comités cívicos, para abordar temas importantes. En ese sentido, estamos ya empezando a hacer trabajos, a hacer organizaciones para que realmente se sientan cómodos en la ciudad de Sucre. La revocatoria tiene procesos, tiene plazos, tiene requisitos y hay mucho tiempo que ha indicado. Ojalá alcanzara, dependiendo de cómo se lo plantean, ellos están ahí. Nosotros no estamos en el tema de ese revocatorio. Por otro lado, tenemos la modificación de la ley de hidrocarburos y tenemos también el pacto fiscal. Vamos a pedir al gobierno que ya no se lo lleve el 85-87% de los recursos y 0.025% llega a los departamentos. Y que realmente ese curso no alcanza para nada, no alcanza tanto para la universidad, para la gobernación, para los gobiernos municipales. Entonces, estamos planteando 50-50.